Geras, mi viejo amigo. ¿Cuántos serones pasaron? Me alegra verte. Lo mismo digo, Lord Liu Kang. El deber es mi verdadera vocación. Geras es el guardián del reloj de arena. El reloj de arena es un objeto celestial que se encuentra más allá de los reinos y regula el tiempo y el destino. ¡Suscríbete al canal! Te he visto con el reloj de arena. Estás disfrutando tu rol como protector de la tierra. Aquellos con poder deben tener buen criterio para ejercerlo. Al reiniciar la historia, alteraste los destinos de ciertos malhechores para neutralizarlos. Crear una línea temporal es un esfuerzo completo. Es posible que tu proyecto de paz ya esté comprometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!